Música ¿Quién te dijo que yo no sé vivir sin ti? Que todo se me ha complicado desde que te fuiste tú de mí Si supieras que estoy mucho mejor que ayer Tal vez se escuche un poco raro, pero sin ti me siento bien ¿Cómo quieres que extrañe tus celos, tus gritos y tantos reclamos Y tu mal humor, vergüenza de meterte, venir a buscarme y echarme la culpa de lo que pasó? ¿Cómo piensas que quiero volver a tu lado? Las segundas partes nunca fueron buenas, tal vez tu carácter encargue con otro ¿Para qué nos hacemos volver tan flojera? Y así sin rencores, no quiero que vuelvas Música Y esto es La Calidad Música ¿Qué pensabas? Que ayer me iba a llorar por ti Te creíste inolvidable, pero ya ves que no fue así ¿Cómo quieres que extrañe tus celos, tus gritos, tus tantos reclamos Y tu mal humor, vergüenza de meterte, venir a buscarme y echarme la culpa de lo que pasó? ¿Cómo piensas que quiero volver a tu lado? Las segundas partes nunca fueron buenas, tal vez tu carácter encaje con otro ¿Para qué nos hacemos volver tan flojera? Y así sin rencores, no quiero que vuelvas Y así sin rencores, no quiero que vuelvas Música Música Música